Pues nada, pues a la sexta etapa, en este día soleado, de nuevo, genial, magnífico, espectacular Mira la vasquita que guapa con su déjil rosa Pues hemos decidido salir hoy, porque bueno, ayer se suspendió la etapa Ah, vale, vale, ahora te esperamos, tranquilo Y hemos decidido salir porque han acordado mogollón la etapa La etapa se ha quedado en 30 kilómetros con unos 600 de nivel Volvemos a subir reventón Bajamos un senderito, subimos otro y bajamos otro, básicamente Es decir, yo creo que nos vamos a ir como mucho a las dos horas Entonces, bueno, mojarnos dos horas, hoy no hace viento Que para mí es el factor fundamental, es que hoy no hace viento Hoy llueve a cántaros, otra vez Pero bueno, mojarnos dos horas y terminar la Andalucía by Race Pues hemos entendido que nos merece la pena Y porque si llegas a una etapa normal de 4 o 5 horas, lo siento, pero no Pero bueno, solo llueve, entre comillas, solo Con mucho cuidadito, la temperatura es buena Ahora mismo hace unos 9-10 grados y en teoría va a subir un par de grados más De verdad que frío no hace, mira, vamos de corto, una térmica y el mayor, como el otro día O sea, que guay Hace un día de montar en bici Hace un día de montar en bici por los cojones, sí Pero bueno, que hemos decidido que vamos a salir, vamos a terminar esto Y que sea lo que Dios quiere, y sobre todo tener cuidadito y no caerse el último día Que joder, sería una mala idea Pero por qué te digo, porque son dos horas Si llegas a ser más Si llegan a ser dos horas y diez Si llegas a ser dos horas y cinco No, pero bueno Atentos al detalle pro de Uke Que le ha puesto al casco El gorro de la ducha El gorro de la ducha del hotel Aquí será por recurso Lo bueno es que está abriendo por allí Mirad, está abriendo por allí ¿Lo habéis visto, no? El supermercado, ¿no? Está abriendo el supermercado, exactamente Lo que estoy viendo, se ha retirado un cojón de gente Porque quedamos yo creo que en la mitad o algo así Y Murphy no podía faltar a su cita Y no solo estaba lloviendo, o sea, no solo seguía lloviendo Sino que en el momento que se dio el banderazo de salida Apretó todavía más el diluvio universal Observar cómo nos transformamos en marrones Venga, vamos a una vía de Colón Es un gustazo subir el reventón sin casi gente, pues que antes se ha retirado la de Dios y se va espaciadito con tiempo de sobra para trazar, que guay. Cuidao, 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 rápido, rápido, rápido. Hay que decir que el reventón sin gente, mola menos, mola pero menos. Ahora ibas a engorilar una recta, has cogido una recta que te he dicho, ande vas por lo difícil, si tenía el reguero a la derecha, esto iba... Esta es la peor rueda que hay que seguir, subiendo y bajando. Por donde yo voy no, al contrario. Bueno, nena, después del susto, se ha calzado una hostia mi chica, en el asfalto, que va la gente como loca, se cruzan, le han hecho un afilador y hostio, no parece que tenga nada, salvo el golpe, y ya pues que te corta el rollo, ¿no? No tiene muchas ganas de hablar, como veis, ¿verdad? Mi chica es tan grande, que me da la gracia por quedarme con ella. Vamos a ver, último día del Andalucía, veréis, que nos hemos calzado. Treinta kilómetros. ¿Qué? Esto si no es contigo no tiene sentido. ¿Qué coño hago yo solo por ahí cinco minutos más adelante? Porque realmente hoy tampoco te voy a sacar más. Pues lo hacemos juntos, la disfrutamos juntos y nos manchamos juntos. Se me ha roto el Garmin. ¡Ay, que se me ha roto el Garmin! ¡Que Dios, Dios! ¡Pobre! Oye, no sé si os habéis dado cuenta, hemos cambiado la estrategia un poco en Ara y yo, porque nos hemos quedado muy fríos en la salida, así que en lugar de quitarnos el chubasquero en la salida, nos lo hemos dejado un poquito más en todo el tramo de asfalto, y justo al principio del reventón, ahí nos lo hemos quitado. Nos ha servido para, en esa parte del asfalto, la salida de Córdoba, entrar bien bien en calor, porque estábamos fríos. Nos lo hemos quitado justo a tiempo, y ahora la verdad es que se va fenómeno. Y aquí un poco tapado de los árboles, tramo largo todavía de ascensión por carretera. Un poco coñazo, ¿por qué no vamos a engañar? En cuanto que accedimos a la red de senderos, nos dimos cuenta que el terreno estaba muuucho peor que dos días antes, porque el primer día, antes de ayer, digamos, ostras, algo había drenado, algo había chupado, pero ya después de tres días diluviando el terreno ya no chupaba nada, y esto estaba, esto estaba mucho peor. De hecho, ya presentíamos que íbamos a pasar por muchos ríos y lagos, como este que estáis viendo, pero este fue el aperitivo. ¡Más! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es otro sendero diferente al de antes Y este lo conocemos porque lo hicimos Aparte del año pasado, lo hicimos en el mes de diciembre En el vídeo del reconocimiento de la ruta Que ahora os linkaré por aquí, ¿vale? O sea, estaba un poquito Diferente a como lo encontramos Hace dos meses, un poquito diferente nada más Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me queda en la piedra Venga tío que veo tu video de Youtube campeón Venga a la máquina Venga montate que te atugo Allí alante tiene arroyos iguales Tienes que ir con todo metido Que no queda aquí vale Venga campeón Que os ha parecido el río de agua que hemos bajado Al principio el terraplén Se me ha ido la rueda de atrás Pero bueno he controlado simplemente He sacado pie como habéis visto Sin problema Y luego como nada Bajando el río Ahora viene la vasquita Esto es un descojones Vamos allá Ya nos estamos adornando y todo aquí Vamos allá Por ir lento esperándote Ya no te espero más Todavía quedaba una subida larga Aunque no demasiado complicada de pendiente Esta parte sí Pero bueno lo que se suavizaba Pero ostras Nos metieron por varias subidas técnicas Que a estas alturas de carrera Ya el último día Y con las condiciones Y como me esperaba de bajar agua Ya no te digo de caer del cielo Si no de bajar por la superficie Esto se estaba haciendo verdaderamente Verdaderamente complicado Yo iba con el pie muy tranquilo Iba con el pie muy levantado Porque iba constantemente esperando en ala Tanto para arriba como para abajo Que la tía le estaba echando un valor de narices Pero yo la notaba que no iba No iba a final Es increíble el impacto que tiene en la cabeza Sobre todo Ya no te digo físicamente Porque depende de lo que te hagan Pero el impacto que tiene en la cabeza Una caída como la que tuvo ella Le quitó Como podemos decir nosotros Le quitó el flow Es que se quedó Se quedó sin flow Pero bueno Hoy se trataba de terminar el día Yo ya me estaba dando cuenta Que estábamos echando más tiempo del normal Pero no solo nosotros Porque luego en meta Me dijeron que los primeros Llegaron con casi 20 minutos de retraso Con horario previsto Es decir La etapa se hizo muy difícil para todos Y lo que nos habíamos calculado Que iban a ser un par de horas Pues nosotros nos fuimos No mirando el tiempo en meta Pero creo que fueron 2.50 2.48 O algo así O sea que imaginaros El desgaste extra que tuvimos A pesar de ser el último día Y a pesar de ser una etapa acortada Pero bueno Ya era cuestión de terminar Y sabíamos que iba a terminar Aquí lo importante era No tener contratiempos Después de esta subida técnica Que acabáis de ver Estoy feando a la bajita Que ya viene por ahí Vamos cariño Esto se ha acabado amigos Vamos campeón Brasil Brasil Que guapa eres coño Y yo creo que la quiero yo Voy 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 cariño Voy voy cariño Voy voy cariño ¡Adiós! ¿Qué os parece? ¿Cómo está el tema? ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Suelta el freno! ¡Vamos ahí! Tranquila, aquí se puede ir ¡Vamos! ¡Mirala! ¡Nena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al río! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Venga! ¡Venga, que voy! Venga que voy, que voy, que va ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos compañero! ¡Vamos Itán! ¡Vamos coño! ¡Lo hemos pasado tío! ¡De puta madre! Habéis visto pasar y he dicho ¡Venga para adelante! ¡Vamos! 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 ¡Qué gran momento este! ¡Vamos! ¡Ay nena! ¡La acá han liado! ¡Aca han liado el pollito! ¡Aca han liado el pollito! Da igual si ya estas alturas... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya jajajaja! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!